Hola, somos los hermanos santos y vamos a llamar a todos los premiados VIP que van a viajar con otros el domingo a Madrid. ¡Suerte! Tres. El número es siete. Bueno, empezamos, hermanos. Vamos a llamar a Javier, ¿qué te parece? ¿Aló? Hola, bebé. ¿Aló? Hola, bebé. Ya que contigo no se me deten. Está en la ducha de Javier. Sí. Sí, hola. Javier. Hola. Sí, soy yo. Hola, mira, es que te llamamos del Villarreal Club de Fútbol. Ah, libre. Y era para comunicarte que como eres un aficionado muy fiel al club y que siempre estás con nosotros apoyándonos todos los partidos, te has ganado un premio a Madrid para ver el partido contra Real Madrid. Y todo pagado y estarás con la expedición, bueno, con todo el equipo. Más o menos lo he entendido. Ah, ya no sé si me tomas el pelo o no. No, 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 para nada, para nada. Todo es verdad, todo es verídico. ¿Sabes quién te está hablando? Pues no, ahora mismo, ¿no? Somos dos jugadores del Villarreal. ¿Quién, Giovanni? Sí, exactamente, Giovanni y Jonathan. Estamos aquí los dos. Sí. Los dos hermanos. ¿Estás contento? Sí, claro, pero... ¿Te lo crees o no? No, porque no sé si me estás tomando el pelo o no. Que no, que no. Créetelo, créetelo, que es verdad. Hoy fue tu día, bueno, es tu día de suerte hoy. Vale, yo me lo creo. Vale. De esta manera mañana lo voy a comprobar, eh. Sí, sí, no, seguro. Mira, ahora te llamarán. A ver si pudiéramos volver a hablar personalmente. Vale, pues nos vemos ahí en Madrid. El domingo nos vemos. Ya verás que es verdad todo. Vale, Crack. Bueno, muchas gracias, oye. Bueno, Javier. Buenas. Buen día y felicidades. El... Cuatro. El premiado es... El número ocho. Te toca. Hola, buenas tardes. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Tomás Javier Sánchez. Pues mira, hablamos desde el club y se ha ganado un premio, un viaje el domingo con toda la expedición del Villarreal. ¿Contra quién? Contra el Madrid. ¿Y qué van? ¿Dos personas? Sí, dos personas. ¿Vas tú? ¿Y tú quién eres? Adivina, somos dos hermanos, estamos aquí hablándote. Somos los dos hermanos. ¿Tú eres el Gio o el Jonathan? Gio. Y yo soy Jonathan. Gio, Gio. Oye, ¿y estás contento? Hombre, estoy contento. Vamos. Oye, el club está premiando a la afilidad de los aficionados que, bueno, que están ahí con nosotros apoyándonos mucho. Quedese agradecer, eh. He hecho una apuesta hoy. ¿Cuál has hecho? A mí no me da ni bola, eh. Gio, Gio, eh. Vale, perfecto. Muy buena apuesta. ¿Entonces confías en mí? Sí, sí. Si marcas, oye, aquí en Burriana de Vigo y te convido, eh. Si marco, te doy mi camisa el domingo en Madrid. Y encima viene, si nos ponemos aquí una paella, vamos, en Burriana. Bueno, eso está hecho. ¿Y no me invitas a mí, al hermano o qué? A los dos, a los dos. A los dos. Y a todo el equipo. Y a todo el equipo, pues ya está, eh. Vale, tomaremos tu palabra, eh. No sé si me están tomando las piernas, Gio. Sí, no, que no te tiemblen. Que te tiemblen el domingo mejor. Bueno, te dejamos, que disfrutes mucho. Muchas felicidades. Muchas felicidades, crack. Vamos a Ramoncín. Hola, Ramón. Sí. Hola, mira, hablamos del Villarreal Club de Fútbol. Para notificarte que te has ganado un premio, un viaje al partido de Madrid el domingo, con todo el equipo. ¿Y me ha tocado a mí? Sí, te ha tocado a ti. Por eso te estamos llamando. Y ahora dime, ¿con quién hablo? Con los hermanos dos santos. Hablas con los hermanos. ¿Con los hermanos dos santos? Sí. Hola, Ramón, ¿cómo estás? ¿Gio? Gio y Jonathan, sí. ¿Gio y Jonathan? Sí. Oye, ¿sabes por qué te has ganado el premio? ¿Por qué? Porque el club está premiando a todos los aficionados fieles al club y que, bueno, siempre nos están apoyando ahí día tras día. Agradecerte ese apoyo siempre, todos los partidos. Ramón. Yo siempre. Muchas gracias por el apoyo. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Yo no estaré aquí? Somos los dos. Somos los dos, pero tenemos voz parecida. Pero somos los dos, somos los dos. Felicidades, Ramón. Disfruta mucho del viaje. Felicidades. Venga, buen día. Un abrazo. Hasta luego. Chao. He's a whop. He's a whop. He's a whop.